Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG continúa fomentando los encadenamientos productivos con ruta industrial. Como parte de los propósitos del gobierno del presidente Luis Abinader de fomentar el crecimiento de las industrias y la generación de empleos, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES fomenta los encadenamientos productivos a través de la ruta industrial. Durante un recorrido por las instalaciones del Parque Industrial Duarte, donde operan 28 empresas dedicadas a la manufactura y servicios, el ministro Bisonó reiteró su deseo de apoyar el desarrollo industrial. El Parque Industrial Duarte está ubicado en una posición estratégica para la realización de operaciones logísticas altamente efectivas, como la Avenida Circunvalación, que permite el acceso directo y en corto tiempo a los puertos de Jaina y Caucedo. En el MIG, somos mucho más.